Miembros de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional frustraron ahí ese asalto a un establecimiento comercial. Pretendían hacer estos integrantes, estos pitecántropos, una banda en el sector Los Solares de Milton. Eso queda en el distrito municipal de Villa Central, donde la intervención policial detuvo a estos dos antisociales que fueron detenidos, resultando uno de ellos herido de bala durante ese enfrentamiento, ocupándosele un arma de fuego de fabricación casera, un chaleco antibalas, dos motocicletas, una guerrera militar, dos mochilas, las cuales contenían en su interior cinco abrigos, tres cascos protectores ahí. Los detenidos son Luis Santana, de 29 años, y Adrián Matos. Este le llaman el guardián al otro, al que ustedes vieron, con la chamarra. A ese le llaman el guardia, de 30 años. Ese fue al que hirieron, que presenta herida de bala en la pierna izquierda. Por poco se lo llevan al guardia. En tanto que la policía, este, tanto que la policía activa la localización de Jason Smiley, hay al maco, hay maco, maco aparece, comienza a saltar, porque de lo contrario te aplastan. Te aplastan y te dejan derechito y maquillado. Quienes también forman parte de la banda de presuntos delincuentes. El grupo se había presentado en la tarde del pasado martes a una surtidora localizada en el mencionado sector, donde trataron de penetrar ahí y llevar a cabo ese atraco a mano armada, no logrando su objetivo, gracias a la rápida intervención de los miembros del DICRIN, que se encontraban patrullando, suban el sueldo, a esos agentes. En la acción, los policías actuantes ocuparon a Adrián Matos, el guardia, el arma de fuego de fabricación casera y el chaleco antibalas. A su vez detuvieron las motocicletas con una marca ahí rarísima, color azul, también color blanco, una mezcla ahí de todo. Mira los sin ajuste esto.